A mí me da mucha tristeza porque esto está decayendo y los medicamentos, entonces ¿cómo hacemos? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con la vida de la gente? ¿Qué pasa con la salud de los colombianos y de los bogotanos? Hola mis amigos, buenos días. Hoy quiero comenzar este capítulo precisamente de la cervecería andina, fue cerrado en 1982 y precisamente el tema que se trata hoy es por qué se están yendo las empresas de Colombia, no solamente las empresas sino también la juventud. Me llamó mucha atención el tema ya que un reconocido empresario, un muy querido empresario, Arturo Calle, hizo una voz de alarma que el gobierno prácticamente no estaba haciendo nada para retener las empresas y también a la juventud que realmente a futuro viene siendo un problema muy coyuntural para nosotros los colombianos. Entonces quiero que me acompañen, hoy me va a acompañar mi mamita, quería saber cómo es que hago yo los vídeos y va a estar detrás de cámaras. Entonces acompáñenme y espero que sea un tema muy ameno, vamos a ir a diferentes lugares donde han cerrado empresas y es un tema que realmente interesa a todos los colombianos y es una voz de alarma que quiero hacer para que todos nos pongamos pilas a sacar este país adelante. ¿Listo? Acompáñenme. Me encuentro aquí en el centro de la ciudad, les quiero mostrar, este es Telecom, esta empresa fue cerrada en el 2003 precisamente por la incompetencia del Estado, este es lo que muestra que realmente el Estado es un muy mal administrador y cerraron desde el 2003. ¿Estás en donde estoy? Se da mucho el pagadiario, precisamente en este momento se ha vuelto una falencia el pagadiario ya que no es como cuando uno llega a Cali, Bucaramanga a pagar su hotel, que le piden a uno su cédula, le piden saber quién es usted. Resulta que esos pagadiarios se volvió un problema porque no piden documentos, no saben quién se queda y si tienen antecedentes o qué. Entonces eso en Bogotá se ha vuelto una amenaza ya que oculta a muchos delincuentes y voy a mostrarles un edificio donde funcionaba un ente del Estado, que significa que se volvió un pagadiario precisamente porque esos son edificios de propiedad privada, no son del Estado, por lo tanto tienen que sacar la plata y la volvieron pagadiario. ¿Listo? Y lo que es este, anteriormente funcionaban oficinas del Estado, pero ya como ya nadie las quiere para oficinas ni nada porque precisamente es uno de los detalles que está mostrando que Bogotá está en una decadencia, que mire, las alquila, pero para pagadiario, para pagadiario. Miren, se vende arriendo, pero arriendo no es para pagar diario. Miren, aquí hemos llegado al edificio de Cudecón, este edificio, miren, este edificio es el de Cudecón. Este edificio quedaba en la mitad de la calle 19 y fue trasladado hacia el sur precisamente para darle viabilidad a la calle 19. Este lugar no es que sea muy sanito, aquí toca estar en la jugada, si en algún lugar me desvío de la mirada y todo es porque tengo que estar en la jugada porque me pueden estar asaltando en cualquier momento porque la inseguridad lastimosamente en Bogotá no está para nada fácil. Anteriormente aquí en ese Cudecón funcionaba el seguro social, no sé ahora que esté funcionando porque la verdad toda la mayoría se han ido, las empresas del estado, empresas privadas se han ido para afuera de Bogotá, se han ido para los 80, para la zona industrial. Bueno, quiero contarles una historia, un señor que se llama Luis Arango, que tuvo una empresa acá en la calle 13, como con 18. Tenía ya 28 años con su empresa, ¿qué pasó? Él se trasladó. ¿Qué pasa hoy aquí en Bogotá? Primera causa por la cual se hagan las empresas son los costos administrativos. Realmente los costos administrativos cada vez en Bogotá se está volviendo más costosa en muchos aspectos. Precisamente aquí pagamos impuestos nacionales, impuestos distritales y multas. Aquí pretende, precisamente aquí usted ven a los policías atrás, la alcaldía pretende financiar muchos de los proyectos a punto de comparendos. Y ese es otro problema que se ha generado porque la población bogotana está sobreendeudada. Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas y también muchas personas, por ejemplo, hoytica estaba hablando con un señor y que por muchos comparendos que tenía, que por más tenía que financiarlo y todo eso, no tenía cómo. Entonces ya no puede trabajar con su carro ni nada, entonces tiene que prácticamente rebuscarse con otras ventas. La cuestión es de que este señor, les venía contando la historia, este señor Luis Arango, él trasladó su empresa para el 80. Y entonces resulta que allá se le dispararon mucho más los costos, porque obviamente sí, es una zona industrial cerrada que toca pagar administración. Dijo, no, 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 definitivamente no me está dando, no me está dando el asunto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoytica? Hoytica se está dando una competencia entre regionales, entre ciudades, jalando, reclutando empresarios. Eso no solamente está pasando a nivel nacional, sino a nivel internacional. A mí me han llegado, por ejemplo, yo soy dueño de empresa y me han llegado propuestas de Costa Rica. Me han llegado cartas de Panamá, sino que Panamá lo malo que tiene es que tiene ese estado santuario. Entonces ya uno es un bandido, uno es un traqueto, entonces por eso no tienes en su dofa, esa es la gran debilidad y su gran amenaza. Entonces, ¿qué pasó con el señor Arango? Lo llamó la alcaldía y la Cámara de Comercio de Pereira. Y entonces le dijeron, venga, véngase para acá y le damos el metro cuadrado de tierra más barato, le damos unos beneficios. Y más encima ha sido una convocatoria para 230 empleados, imagínate. La empresa de él que hace es la que hace, la de los codos para los tubos del agua, toda una cantidad de cosas. Entonces, prácticamente en Bogotá ya estaba vendiendo prácticamente el 20%. Entonces, lo mismo que me pasa a mí. Por ejemplo, si yo dependiese de Bogotá, ya estaría en la Cali. Porque yo ya dependo desde Cucaramanga, Cali, Villavicencio y otras ciudades aledañas. Entonces, prácticamente lo que se vende en Bogotá realmente es muy, muy poco. Entonces, esa es una de las grandes falencias de Bogotá. Para el primer trimestre, precisamente del 2024, han cerrado 29.400 empresas en toda Colombia. Pero, estamos hablando de Bogotá. ¿Cuál es la falencia de Bogotá? Precisamente, muchos empresarios están hablando de asunto de la movilidad. Entonces, ahorita se están desarrollando más de 14 obras en Bogotá. La del metro, renovaciones, arreglos de carreteras. Una cantidad de cosas. ¿Qué pasa? El gobierno le dice, no, sí, eso va a durar 8 años. Pero, ¿qué empresario va a aguantar 8 años financiando a pérdida? Por ejemplo, si ustedes van a salir a la Caraca con 72, la cantidad de comercio cerrado. La avenida Suba, ¿cuánta empresa no cerró con esas renovaciones que hicieron a Suba? ¿Y qué es lo que pasa? Como dice el señor Luis Arango. O sea, aquí nadie se preocupó por nosotros. Acá, por ejemplo, a mí me llega la Cámara de Comercio. Para mí la Cámara de Comercio es un impuesto más. Digan sus opiniones en la caja de comentarios. Es un impuesto más. Eso era el patrimonio de la empresa. Entonces, anteriormente la habían amarrado a la facturación electrónica. Entonces, si uno no lo pagaba, entonces no podía facturar electrónicamente. Como me toca a mí. Yo hace desde que yo fundé mi empresa en el 2005. Y más hace como cuatro años, estamos ya, como tres años, estamos facturando con facturación electrónica. Y hoy tica como que la deslindaron porque como que la gente se quejó. Entonces, también, otra cosa que también aqueja también a los empresarios es el transporte. Sus empleados viven muy lejos y están gastando mucho tiempo y mucho problema para llegar a sus puestos de trabajo. Entonces, realmente son muchas falencias que están afectando a Bogotá, que realmente está haciendo que la gente se canse y que genere solamente más gastos y más desgastos administrativos que realmente ningún empresario está dispuesto a asumir. Porque eso conllevaría a la quiebra directa. ¿Listo? Entonces, continuemos. Que me encuentro en la URI. Aquí es donde quedaba anteriormente el DAS. Donde colocaban el bombazo. Se cayó la mitad del edificio. Esa bomba la mandó colocar Pablo Emilio Escobar. Resulta que en ese tiempo, estos también eran empresas como lo son ahoriticas. Resulta que esas empresas salieron muy, muy lastimadas. O sea, muchas de esas también quedaron destruidas. La cuestión es que cuando el gobierno quiso indemnizar a esas empresas, ya no había nadie quien reclamara. Porque en sí el Estado también es muy lento hasta en esos aspectos, ¿no? En de que si hace daño a los demás, se demoran mucho para realmente indemnizar a la gente. Y todo esto, como detrás mío, eran empresas también en esa época que prácticamente quedaron destruidas. No quedaron ladrillos de ladrillo. Prácticamente todo esto es nuevo. Entonces, una de las cosas que afecta a la empresa aquí en Colombia es el factor país. Las circunstancias no son fáciles. La inseguridad. Cuando comenzaron a irse las empresas de Bogotá, fue cuando comenzaron a haber los secuestros. A los secuestros a los gerentes. Precisamente dedicábamos a la zona industrial. Estoy aquí en lo que sepa lo quemado. Les voy a mostrar una de las empresas que para mí fue muy representativa. Porque nosotros le comprábamos mucho. Mi empresa, mi empresa. Como les digo, yo soy el gerente de C.I. Yo, Fran Sass. Entonces, cuando yo llegué una vez a hacer pedido ahí, pregunta con que en un solo día sacaron 60 empleados. Entonces, acompáñenme. Allí queda una empresa muy, 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 muy grande. Era muy grande. Nosotros, para los que no saben, mi empresa distribuye la parte médica. Médico-quirúrgica y laboratorio. Y nosotros veníamos allí a Continental. Una empresa donde era muy grande. Esa empresa distribuida para toda Cundinamarca. Tenía más de 25 carreras. Yo cuando venía veía 25 carreras llenas del parqueadero. Y muchísimos, muchísimos empleados. Entonces, mire, aquí estoy llegando al parqueadero. Venga, le cuento la historia de esta empresa. Continental comenzó en Medellín. Era una empresa paisa. Y era una empresa muy, muy pujante. Una empresa muy exitosa. Voy a mostrarle a dónde quedaban las placas. Dónde quedaba el gerente, su gerente. ¿Quién es el encargado? Sí, de todos los cargos. Porque es una empresa grande. Era una empresa muy, muy, muy grande. Venga, le gustó a dónde quedaban las placas. Y ya se nota que quedaban, pero ya no las tiene. Mire, aquí quedaba Continental. Esta era la entrada principal de Continental. Y cuando una vez llegué, pues estacioné en este parqueadero. Estacioné en este parqueadero. Y cuando llegué, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué están todos afuera? No. Que la empresa quebró. Que la empresa quebró. Primero la tenían unos colombianos. Los colombianos se las vendieron a unos venezolanos. Y los venezolanos creyeron que era como más movido. Era cuando Venezuela estaba. Era Venezuela. Se movían solo las cosas. Acá no. Acá el gerente y todos tienen que empujar o si no se van para abajo. Como me toca a mí. Me toca gerente, mensajero, vendedor. Hay veces. Y soy el que tengo que vender más. O si no, la empresa se va de tiesto. Entonces, por ejemplo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, aquí ya dónde quedaban las placas. Ya las quitaron. Aquí ya quedaban las placas. Colocaban donde cumplían 10 años, 15 años, 50 años. Todo eso ya lo quitaron. Y esta es una de las empresas que me dolió que cerrara. Porque realmente me vendía mucho. No solamente a mí, sino a muchas empresas. A muchas droguerías de Bogotá y de Cundinamarca. Entonces, estas son las empresas en las cuales. Yo creo que cerró más por la parte administrativa. Que por el factor país. Que comenzaron a descapitalizar la empresa. Muchas cierran. O por la mala administración. O por el factor país. La inseguridad. Los secuestros. Bueno, una cantidad de cosas. O también. Hay dos cosas por las cuales también. Se van las empresas del país. Primero porque primero les dan muchos beneficios. Llegan con beneficios. Llegan con una cantidad de cosas. Y después se las quitan. ¿Con qué se las quitan? Con las nuevas reformas tributarias. Con la inestabilidad jurídica. Entonces, eso hace que las empresas no se amañen. Precisamente yo les estaba contando de que cuando yo vine. Había sacado a 50, 60 personas. Precisamente aquí hay una persona. Que trabajaba en ese entonces. Y mire la reacción de ella. Hola. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Eva Marlene. Estoy cuidando los carros hace 8 años. ¿Hace 8 años? Sí. Marlene me estaba comentando de que ella vio el día que sacaron a la cantidad de empleados. Cuéntame. Sin empleados. Qué tristeza. Muy lindos todos. A mí me da mucha tristeza porque esto está decayendo y los medicamentos. Entonces, ¿cómo hacemos? Exacto. Qué baja con el gobierno. Qué baja con la vida de la gente. Qué baja con la salud de los colombianos y de los bogotanos. Señor presidente, ayúdenos con eso de los medicamentos. Mira, eso ahí también lo cerraron. Quedaron 100. 100 empleados sin trabajo. Sí, yo me acuerdo que estaban pidiendo por la empresa un millón de dólares. Y yo me acuerdo que habían como unas 25 carries. Sí. Habían 25 carries. Y las de las carries, como no eran de la empresa, eran privadas. Estaban ofreciendo las carries para trabajar. Para que decían, don Jofran, llenos para su empresa a trabajar. Con los medicamentos porque por eso es que estamos en crisis con los medicamentos para todas los colombianos. No solo en Bogotá, sino en Colombia. Sí, sí. Señor Beto, ayúdenos por favor con ese problema. ¿Qué vamos a hacer? Usted no puede jugar con la salud de los colombianos. Por favor, nosotros votamos por usted. Así. Bueno, hoy les quiero contar que precisamente en esta odisea, hoy, me está acompañando mi mamita. Ella quería conocer cómo es que yo grabo los videos. Cómo es que me toca todo el asunto. Entonces, me la traje hoy, que me dijo que me iba a acompañar. Mire, me encuentro aquí por las Américas y aquí ya es zona industrial. Entonces, es zona industrial dura, dura, dura. Mire, aquí queda un banco Sudameris. Y mire, ya lo cerraron. Ya lo cerraron, mira. Aquí dice. Entonces, dice acá que invitan a ir hasta Paloquemado. Imagínate, o sea, se ha reducido tanto la parte empresa, la parte industrial, que también los han llamado. Así como también redujeron, como les conté que cerraron la oficina de cámara de comercio. Realmente es como un punto de, una voz de alarma, ¿no? La reducción que se viene presentando aquí en la capital, aquí en Bogotá. Entonces, continuemos. Por favor. Bueno, mis amigos, estoy aquí enfrente de lo que era la campiña. Mire, este edificio. Ustedes ven al fondo. ¿Ven qué pasa ahí a los carros? Que va a la campiña. Precisamente la campiña, hasta donde yo tengo entendido, era un conglomerado de tres empresas. De tres o más empresas. Pero era un conglomerado. Y mire, cerraron. Y realmente es otra voz de alarma. Por ejemplo, Juan Carlos Galán. Juan Carlos, que llaman al alcalde actual de Bogotá. Precisamente, hoy TICA estaba lanzando unas propuestas para los emprendimientos. Para los emprendedores. En el cual decía que el primer año le iban a pasar. O sea, que no le iban a cobrar por un año lo que era el ICA. Y al siguiente año le iban a cobrar la mitad y así. La cuestión es una cosa. Si me escuchan, señor alcalde. Para que una empresa alcance el punto de equilibrio, tiene que pasar por lo menos cinco años. Yo llevo haciendo empresa desde el 2005 hasta la actualidad. Y para alcanzar el punto de equilibrio puede pasar hasta cinco y seis años. Yo digo que si le va a proponer algo, a proponer algo a largo plazo. Que realmente le dé un oxígeno a las diferentes empresas para que realmente puedan crecer. Porque un añito de eso, que les den a uno un añito de ICA. Cuando otros países prácticamente están dando hasta ocho años de excepción de impuestos. Entonces hay que pensarlo. Hay que analizar el asunto. Una de las cosas por las cuales mi mamita me quería acompañar es porque ella trabajó aquí en la zona. Y precisamente como ella fue a Europa, estamos buscando dónde comer o algo. Dice, no, esto parece Europa, ya no hay dónde almorzar, ya no hay restaurante. Hasta ella ha sentido o no ha sentido el cambio, mamá. Claro. ¿Sí o no? No. Es que allí era Sambos. Sí. Y yo estaba en la parte química. ¿Sí? Sí, claro, esta parte de acá. Chica, vamos para allá y nos muestras cómo es que ha cambiado el asunto. ¿Listo? Mire, ya está viendo los cambios tan veracos y la disminución de todo, del comercio y todo. Como también hice un especial de la séptima hacia el norte, de la séptima con 72 hacia el norte, la decadencia del comercio, que en esa época dije que le faltaba la prepotencia. En la época no, sino, en esa época era mucha opulencia, mucha, que esto, muy Friday Night, Friday Night. Y ya no, ya no, y por lo menos mi mamita está sintiendo la diferencia. Continuemos. Mira, por ejemplo, aquí queda una fábrica, una empresa de zapatos, mire, cerraron. Eso hubiera estado, empresa de zapatos, duró harto tiempo, ¿no? Ahora sí, cuéntame, 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 lo que estabas comentando. A ver, lo de Sandoz. Sí. Esto... Mire que la gente vea, que vea Sandoz. Ahí es donde que trabaja, en este edificio. Sí. En este edificio era la fábrica de Sandoz. ¿Qué se fabricaba ahí más? Medicina y, al mismo tiempo, químicos. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos años duró mi mamita acá trabajando? Yo duré trabajando, como abajo también tenía otra parte. Sí. O sea, en ambas partes nueve años y medio. Nueve años y medio, siempre, siempre, siempre. ¿Y qué cambios has visto? Pues, los cambios de que todo se acabó. Por ejemplo, Siva se fue para el Brasil. Sí. Sí. Y esto se fue más que todo para México. Bueno, después de semejante patronía, nos disponemos a almorzar. Yo pedí carnecita en goulash. Mi mamita pidió pollo frito con su respetivo juguito. Aquí, aquí en zona industrial. Miren, acá hay estas empresas. Aquí hay estas empresas. Pero, pasando hacia la parte de arriba. Acá la parte de arriba. En una ocasión, en una ocasión que iba en moto, estaba cayendo en aguacero terrible. Escampeé una empresa que estaba desocupada, pero una empresa grandísima. Es que aquí, ¿qué pasa? Aquí hay empresas muy grandes, lugares ya desocupados. Aquí toca estar en abogados y no pasa ni le rapan a uno la cámara. Lugares ya muy grandes, infraestructuras muy grandes, ya desocupadas. Por ejemplo, lo que es esta y lo que era la ensambladora de Mazda, que la verdad no alcance a pasar. Y allí vamos para lo que es la Bayer. La Bayer también se fue de Colombia. Entonces, es un punto que realmente preocupa. Y, señores, no siempre... Es que los políticos no están aptos para hacer muchas cosas. Creemos que porque son políticos, entonces, ellos tienen la capacidad y el conocimiento para... Realmente, ¿qué es lo que necesitan los empresariados? El empresariado. Porque el empresariado es el que da el trabajo. Es el que arriesga, el que invierte y el que arriesga el capital. Pero no, acá, pues, madre, es impuestos, 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 impuestos. Y, sea como sea, alguien tiene que pagarlo. La plata no es de caucho. Entonces, a los nuevos emprendedores, a los nuevos emprendimientos, debían de darle más excepción de impuestos. Y, sobre todo, más a largo plazo, ¿no? Mire, por lo menos todo esto es Bayer. Mire, ya están desensamblando todo. Ya están desensamblando todo. Ya quitaron las ventanas, quitaron todo, mire. Están quitando todo. Ya quitaron el letrero. El letrero que quedaba redondo acá, ya lo quitaron. Entonces, para finiquitar, ¿qué es lo que daña aquí el país? Son tres cosas. Inestabilidad jurídica, las reformas tributarias y la inestabilidad política. Mandan mucho. Después de enseñarles cómo han sido afectadas las empresas en la zona industrial de la calle 13 y Avenida Las Américas, nos vamos a trasladar al sector sur de la ciudad. Exactamente para el barrio Restrepo. Para ver uno de los sectores que presenta una mayor afectación. Y es la empresa de los zapatos. Ya que los microempresarios de este sector son los que aportan la mayor mano de obra a la ciudad. Y ante todo, saber su punto de vista. Música Bueno, me encuentro aquí en el Restrepo, en la zona de zapatos, de las fábricas de zapatos de aquí del Restrepo. Y como bien sabemos, las microempresas son las que dan más mano de obra. Pero nadie quiere hablar. A todo el mundo le da pena. A todo el mundo le da pena hablar en cámaras de que... Quiero preguntarles sobre la decadencia empresarial que está sufriendo en Bogotá. Don Iván Darío, ¿cómo es su percepción sobre la decadencia empresarial en Bogotá? Sobre las crisis. Pues francamente las ventas han bajado, pero veracamente. Aquí por un 70%. Mientras más días, más para abajo. No sé hasta cuándo la empresa nos pueda mantener trabajando. Como empresario, ¿qué es lo que más...? ¿Qué rulos son los que más le han afectado? Todo, debido a que como han estado subiendo todos los combustibles, todo tiene que subir. Entonces, ya la gente no aguanta más y no sé hasta dónde podamos llegar. Don Juan, ¿cuál es su percepción de la decadencia empresarial y económica en Bogotá? Bueno, hermano, de dos años para acá, las ventas han caído demasiado, demasiado. Venimos de un 30, un 40, un 50%. Hay comercios que han perdido hasta el 70% en ventas, según los apuntes, sí. Nosotros los empresarios corroboramos un año con el otro. 2022, las ventas, la caída de ventas en mi negocio nació más o menos por ahí del 30%. Este año puedo estar hablando del 40, el 50%. La verdad, estamos preocupados, bastante preocupados, porque de 14, 16 empleos directos que tenía yo, he pasado a cuatro empleos y pensando en dejar solo dos empleados, sí. Pero no me resigno todavía, tengo fe y estamos tratando de sacar adelante este país. Pero si eso llegara a suceder, créame que pensaría muy seriamente en cerrar la empresa. ¿Qué rubros para el funcionamiento de su empresa le ha afectado más? Lo que más nos ha afectado es tanto impuesto, tanta normatividad que han puesto al empresario. Al empresario lo tienen ahogado, porque no hay subsidios, no hay ayudas, no hay nada, pero sí hay impuestos, ¿sí? Y eso, sumado con las bajas ventas, pues, total, una metástasis total. Los empresarios nos tienen asfixiados, ya nos tienen al bordo de la quiebra. Don Juan, si una cámara de comercio o una alcaldía de otra ciudad le dieran la oportunidad de trabajar con menos costos, ¿se iría de Bogotá? En estos momentos no, con este gobierno no me iría. En este gobierno de Petro no, porque Petro lo ha dejado muy claro y se ve cuando él se expresa de que no somos los aliados de él, los empresarios, él a los empresarios no los quiere. Entonces no lo haría, de pronto en otro gobierno lo haría, porque nosotros que somos, de cierta manera, los que generamos empleo, no somos bien vistos por el gobierno, pues no tiene sentido, o sea, no cambiaría nada porque daría lo mismo estar acá en Bogotá o en Bucaramanga, o aquí en Bogotá o en Cúcuta, porque es el mismo gobierno. Con otro gobierno lo pensaría y lo haría. Un gobierno más consciente, un gobierno que realmente se diera de cuenta que el general empleo es lo que saca adelante un país. Como pudieron ver, después de hablar con diferentes empresarios, podemos sacar la conclusión correspondiente a la juventud. ¿Qué le espera la juventud si las empresas grandes se están yendo? Los microempresarios también están recortando plantillas y las que quedan realmente pueden dar trabajos, pero no le pueden dar ascensos ni pueden crecer para realmente darse una mejor vida, unos mejores ingresos. Entonces ahí sacamos la conclusión de que por ese motivo se está yendo la juventud del país. Y realmente a largo plazo, eso nos va a pasar cuenta de cobro y vamos a estar haciendo como los países desarrollados, pidiendo gente que antes que vengan para acá, para comenzar a funcionar, porque aquí también hay un problema de producción demográfica, que realmente ya nadie quiere tener hijos y eso va a ser un problema realmente mayúsculo para dentro de unos años. Como también ahí podemos sacar la conclusión del por qué las personas se quieren ir, por qué las juventudes se quieren ir, cuando realmente no ven siones y ven un futuro muy incierto aquí en Bogotá. Aquí en Colombia, porque realmente es toda Colombia de donde prácticamente la gente se está yendo. Diariamente se están yendo cerca de más de 1.200 personas diarias se están yendo por la falta de oportunidades aquí en Colombia. Entonces realmente ahí les dejo ese datico que es muy importante y a ver cómo nos va más adelante para que se acuerden. ¿Listo?